El próximo lago está a 42, 39, 1, 0 grados al norte. Longitud, ¿no puedes decirme que gire a la izquierda en Pollos Popeye? No hay Pollos Popeye en el oeste de Massachusetts. 72, 38, 3, 0 oeste. Está demostrado que las vibraciones acústicas del rock duro aumentan el riesgo de aclaración. No hay accidente. ¿Te has tirado un pedo? No, claro que no. De acuerdo. Hola, mamá. ¿Os estáis divirtiendo? Oh, sí, estamos genial. Moura tiene problemas gastrointestinales. No es cierto. Jane se tiraba pedos en los viajes largos en coche y culpaba a sus hermanos. ¿Has dicho pedo? ¿Habéis escuchado ya el audiolibro? Está en la nevera. ¿Qué hacer cuando tu ex mejor amiga es una arpía? ¿En serio? ¡Qué pena que esté mojado! Divertíos. Os quiero a las dos. Adiós, mamá. Sigue recto después de las coníferas. Oh, tal vez pase por una cicuta también. Oh, mira, un homo sapiens. Oh, mierda, en una caseta de vigilancia. Amor y luz. Amor y luz. ¿Venís al retiro? Sí. ¿Cómo os llamáis? Oh, nuestros nombres quizá no estén en la lista. Acabamos de ascender. Hoy, de hecho. Oh, bueno, si no tenéis un certificado de alma doble platino, solo podéis entrar hasta la zona pública del picnic. Oh. Bueno, lo entendemos. Amor y luz. Amor y luz. Esperemos que no investís. Ahí está el lago. No se te escapa nada. Date prisa. De acuerdo. Oh, mierda. Tenemos que irnos. Quiero hablar con Matthew Moore. No, escúchame, estamos en peligro. Esos no parecen yoguis. ¿A qué le has sacado una foto? Te lo diré en el coche. Por favor, confía en mí. Gracias. Gracias. Gracias.